Gignac al salir de cambio. Analiza el partido con los demás. Alienta a los que siguen en cancha. Dale, dale, dale. Ahí estaba el otro compi. Echele, echele. Cuidado cuando se pone de pie. Jesús. Siguelo. Creo que le gritaba a Gorriarán. Se apasiona nuestro crack felino. Ya sabemos por qué gritaba. Vigón, Vigón, sácalo. Sigue intentando que lo vean. Ahí sí no entendí. Sigue al tanto de la cancha. Hey, Gorri. ¿Ya? Vigón, sácalo. Sácalo. Hey. No, no, y no. Bueno, ya. Se regresan tranquilo. ¿O eso pensaba? Correle, correle. Tranquiliza a Gorriarán. Ve por el bien de sus compañeros y el equipo. Todo bien y de la mano del triunfo. Hasta la próxima, Gignan. No, no, no. No. No, no. Te voy a poder. No. No.